Hoy se realizó a nivel nacional el simulacro número octavo que tenía como objetivo que los ciudadanos, entidades y autoridades en todo el territorio, departamental y municipal, llevaran a cabo acciones de prevención y preparación ante posibles riesgos o amenazas a las que son más vulnerables. En Ocaña se realizó en diferentes instituciones. La idea es que la gente se eduque, tanto visitantes como propietarios de edificios, se eduquen en que puede suceder y que es una amenaza latente que vive el país, cualquier problema con sismos o terremotos que pueden presentarse. En esta oportunidad se puso a prueba una nueva estrategia para la respuesta a emergencias en donde se podrán aprueban las acciones necesarias para garantizar efectividad en el actuar institucional en la respuesta nacional. Pero la persona todavía no es resiliente, no toma ese ejercicio como algo real, lo toma como una pérdida de tiempo, muchos dicen que no se hace, otros lo toman con risa, porque todavía no son conscientes de que nuestro municipio, tenemos una falla geológica, que se puede presentar un sismo de grandes proporciones y que en muchos casos no podemos responder. Vimos otras instituciones muy educadas, muy resilientes, conocen ya bien el tema, saben manejar las situaciones, pero otras apenas están iniciando en ese proceso. Aparte de las entidades e instituciones en todos los sistemas de emergencias y evacuación de la ciudad, se pusieron en marcha para el simulacro.